En tres semanas se prevé que inicien los trabajos de asfaltado en la carretera Lentag-La Asunción de nueve kilómetros de longitud. La obra ejecuta la empresa Asfaltar de la Prefectura de la Suay con una inversión de alrededor de un millón ochocientos mil dólares. Teodoro Montesinos, gerente de Asfaltar, manifestó que al momento las labores se centran en la colocación de la base granular previo al tendido de la carpeta asfáltica. Expresó que adicionalmente se atenderán dos vías de la parroquia La Asunción. Montesinos manifestó que a raíz del fuerte temporal invernal, en la vía se evidenciaron algunas falencias que fueron corregidas a la brevedad posible para continuar con los trabajos de forma adecuada. Mencionó que uno de los problemas fue la acumulación de agua en ciertos tramos, por lo que se construyeron subdrenes en los kilómetros 5 y 6 para evacuar el líquido. Además, se trabajó en 30 pasos de agua. Indicó que con estas intervenciones se garantizará la conservación de la estructura de la vía. Además, hará que el asfalto dure y no se destroce por causa de las lluvias. Por su parte, Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, dijo que esta vía comunica a su comunidad con el Cantón Girón. Por ende, se convierte en una arteria a través de la cual se pueden comercializar productos como el quesillo característico de la zona.